25 años después de la caída del muro de Berlín, cada vez más berlineses quieren mudarse a Potsdam, antiguo lugar de residencia de verano para la realeza. Hoy en día este pueblo está a apenas 25 minutos en tren de la capital y pese a su cercanía con la gran urbe, está rodeado de bosques y lagos. Muchos políticos y celebridades ya se han trasladado a esta localidad que espera la llegada de 20.000 nuevos habitantes en los próximos 15 años. En los últimos 25 años Potsdam se ha transformado completamente. De la nada se ha convertido en una auténtica joya. Los apartamentos en las mejores zonas se venden a 5.000 euros por metro cuadrado o más. Sin embargo, si uno se aleja de Potsdam, los precios bajan drásticamente. Berlín y Potsdam están rodeadas por Brandeburgo. Como muchas otras regiones de la RDA, 40 años de planificación centralizada comunista mermaron sus infraestructuras. En el momento de la reunificación, el gobierno inició un proceso de transferencia de fondos para relanzar el desarrollo de la Alemania oriental. El canciller Helmut Kohl prometió al este un nuevo periodo de florecimiento con la reunificación. Desde entonces las autoridades, las empresas y los inversores privados han traído 1.600 millones de euros a los antiguos estados de la RDA. En muchos casos con éxito, provocando un crecimiento destacable. Sin embargo, no ha sido así en Brandeburgo, un lugar que sigue lleno de contrastes. Desde la reunificación, el este ha recuperado mucho terreno perdido respecto al oeste a nivel económico. Sin embargo, aún hay diferencias y últimamente el ritmo de mejora se ha ralentizado. Su rendimiento económico está al 70% comparado con la parte occidental. Aunque el desempleo se ha reducido a la mitad en la Alemania oriental en los últimos 10 años, en las zonas rurales aún tienen problemas. Templin, en Brandeburgo, es un ejemplo. Está en la región de Uckermark, que tiene la tasa de paro más alta de Alemania, un 15%. Nuestro problema es que mucha gente no tiene la educación básica necesaria para seguir formándose para desarrollar alguna profesión. Y aquellos que la tienen suelen irse a Berlín o a Hamburgo. Es muy difícil para los negocios locales encontrar gente para cubrir los puestos vacantes. Se trata de toda una paradoja. Por un lado hay un alto nivel de desempleo, gran parte de larga duración. Pero por el otro hay puestos de trabajo disponibles, especialmente en sectores como el sanitario o el turismo, pero no hay trabajadores cualificados. Es muy dramático, la gente se va. De hecho, hace poco no pudimos ni siquiera mantener nuestro negocio abierto siete días a la semana por primera vez desde que empezamos. Ahora nos estamos planteando cerrar entre semana y abrir únicamente viernes, sábado y domingo, porque no tenemos suficiente personal cualificado. No tienen perspectivas de futuro aquí. No hay industria, tan solo turismo. Bukermark está envejeciendo y Templin no es ninguna excepción. Es un sitio bonito, pero eso no te da de comer. Con la excepción de Berlín y su cinturón urbano, Alemania del Este ha perdido casi el 14% de su población. Bukermark es un ejemplo. La región lucha contra el éxodo de sus habitantes, la escasez de trabajadores cualificados y el cambio demográfico. En Templin, casi un tercio de la población supera los 60 años. Apenas hay grandes empresas en Bukermark, debido también a su falta de infraestructuras. La única excepción es Svet, localidad con un polígono industrial relativamente importante desde tiempos de la RDA. Sin embargo, incluso aquí los negocios tienen problemas. La refinería PCK tendrá que reemplazar a más de la mitad de su fuerza laboral en los próximos 15 años, debido a que se jubilará. Lo que hay que hacer es captar a la gente joven pronto. Entonces sí hay opciones de que se queden, porque cada vez es más difícil para compañías especializadas encontrar trabajadores. Estamos un poco lejos de las grandes ciudades. Aunque ir a pasar el día a un gran centro urbano no es fácil, Polonia está a un paso. Además, en Svet hay numerosas reservas naturales y bosques cerca. Estas razones fueron suficientes para Sasha Nels, de 31 años. Tras estudiar en Cottbus y vivir en Suecia, Reino Unido y Estados Unidos, decidió regresar a casa. Ahora organiza un grupo de encuentros para repatriados y recién llegados. Fue un gran cambio, especialmente cuando regresas después de haber vivido en una gran ciudad. Esta es una zona rural y requiere algunas mejoras, pero a mucha gente le gusta la tranquilidad reinante y que las distancias son cortas. Y si piensas en tener hijos, es un lugar genial. Por eso me gusta vivir aquí. 25 años después de la reunificación, la diferencia ahora no es estar en el este o el oeste. La clave es el potencial de la región a ojos de los inversores y los residentes. ¡Espera! La clave es la que se encuentra a la región. La clave es la clave, la clave es la clave.